Dos turistas franceses se enfrentan hasta seis años de prisión por llevarse arena de una playa de Cerdeña. La pareja fue detenida el pasado jueves por llevarse en su coche 40 kilos de arena blanca. Ambos fueron arrestados por la policía aduanera italiana a punto de abordar un ferry en Porto Torres rumbo a Toulon. La policía descubrió 14 botellas de plástico repletas de arena de la playa de Chía, en el sur de Cerdeña, en el maletero de un todoterreno perteneciente a la pareja. La famosa arena blanca de Cerdeña se considera un bien público y está estrictamente prohibido cogerla. Según una ley de 2017, el comercio de arena, guijarros y conchas es ilegal y generalmente se castiga con multas de hasta 3.000 euros. La pareja se enfrenta hasta seis años de cárcel por el delito de robo con el agravante de haber robado un bien público.